Ángela Aguilar, es mi jefe, lo he visto, mide dos metros. ¿Le llegas a hacer algo tú a alguno de sus hijos? Este hombre lleva igual que yo, trabajando, se merece todos mis respetos. ¿Cómo está la idea? Que le quieran hacer riñón, manchar la imagen de su vida. Bien, bien. Todo bien, me comenta. Hace algunos meses, la joven cantante Ángela Aguilar vivió tremendo escándalo cuando se filtraron por todo el internet unas fotografías que daban mucho de qué hablar en la cual la joven aparecía. Con un compositor mexicano llamado Guzilao. Y aunque, ok, Ángela ya tiene 18 años y está en todo su derecho de tener pareja, lo sorprendente es que Guzilao es 15 años mayor que Ángela. Por lo que, por supuesto, estas fotos causaron mucha polémica. Sí, pues le afectó más a ella. Al darse a conocer estas imágenes, la situación, por supuesto, fue muy señalada y todos se fueron en contra de Ángela. En más de una ocasión, el patriarca de los Aguilar, Pepe Aguilar, habló sobre este tema, pero ahora por primera vez rompió el silencio, ya que toda esta situación sigue dando mucho de qué hablar. O sea, la vida de cada persona es la vida de cada persona. Le afectó más a ella y a mí me... El afamado cantante dio a conocer sus opiniones a través de una entrevista para el programa Despierta América, donde una de las cosas que le preguntaron es si acaso él seguirá trabajando con Guzilao o no. Ya tuviste que consolarla, hablar con ella. Claro, por supuesto. No fue fácil para ella. Y es que Guzilao es un compositor súper talentoso que ha trabajado de la mano con Grupo Firme, Cristian Odal y, por supuesto, Pepe Aguilar. De hecho, ya varias de las canciones de Pepe forman parte del repertorio que Guzilao ha escrito. ¿Equipo de trabajo o ya no? Por el momento. Todavía no sabemos qué va a pasar ahí. Hay que ver. El intérprete de Prometiste, Perdóname y por mujeres como tú, explicó que no es un tema, que haya tratado directamente con el joven compositor. Pero ya habíamos grabado... Veintitantas canciones. Y es que sí afirmó que a pesar de la polémica, Guzilao es un joven con demasiado talento. Que esté a su lado o no, como trabajador o como yerno. Guzilao tiene demasiado talento aquí en China. Y yo le decía lo mejor en la vida. Aquí no, no, no. Simplemente hay maneras de hacer las cosas. Por otro lado, el padre de Ángela y Leonardo Aguilar confesó que durante esta primera gran polémica de Ángela, ella fue quien resintió mucho más los comentarios. Pero él siempre estuvo a su lado como buen papá. La vida sigue. No pasa nada. Es una lección más, es un aprendizaje más. Y el chavo tiene mucho talento. Para finalizar, el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre aseguró que siempre ha estado muy al pendiente de la joven cantante. Y que sí la tuvo que consolar tras esta fuerte polémica. Y es que muchas personas empezaron a señalar a Ángela. Porque todos la teníamos con esa imagen de niña buena. No fue fácil. Es un aprendizaje. A la vida se viene a aprender. Hace unas cuantas semanas, nuevamente, el nombre de Guzzi Lau y Ángela Aguilar se volvió tendencia. No porque salieran otras fotos de esta expareja, sino porque más bien, Guzzi subió cantando una parte de una canción. Con la cual todos dijimos, ¿Acaso le está cantando indirectamente a Ángela? Muchísimos fanáticos de esta expareja aseguraron que sí. Si le pones especial atención a la letra, podemos ver que por ahí hay unas cuantas indirectas. El título de este tema es De lejitos vas a ser mi gran amor. Parte de la letra dice así Por todo lo que un día te quise y el cariño que aún te tengo, dejaré que esto cicatrice y a ver de dónde me sostengo. Es mejor que te suelte porque solo te estoy haciendo daño. Eres mucho para este perdedor. Y no llores, ya vendrán mejores años. De lejitos vas a ser mi gran amor. El cantante de Regional Mexicano, Pepe Aguilar, ha trabajado en varias ocasiones al lado de Guzzi Lau. De hecho, antes de la polémica con Ángela, ellos ya habían grabado varias canciones juntos. Justamente a través de una entrevista le preguntaron a Guzzi que si a él no le gustaría tener alguna relación sentimental con alguna de las hijas de Pepe. A lo que él respondió que esto no podía ser posible porque él le tenía demasiado respeto al gran Pepe Aguilar. Pero parece que ese respeto se lo pasó por... donde a él le cupo. Y es que no solamente Guzzi se metió con la hija de Pepe Aguilar, sino con su hija más chiquita. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.